Tú tienes con frecuencia, te presentas junto a tu madre en el escenario, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti eso? ¿De qué energía te llena? Tú sabes que es algo divino, verdaderamente, porque yo trabajé con mi madre ocho años, yo de pianista de ella, yo no quería cantar, me daba una pena horrible, y pues la disfruté mucho, dirigí su banda como músico solamente, yo detrás. Y hoy en día cuando yo voy a un concierto de ella, siempre ella me sube a cantar, o al revés, ella viene a uno mío y yo la subo, y hacemos un dúo, Luis, y es una cosa que sin ensayar ni nada, nos miramos a los ojos, yo le pongo el acorde, y ella canta, y hacemos unas voces y armonías, y queda genial. Bueno, mientras me estás comentando esto, yo estoy imaginando que tu primer iPod fue tu mamá. ¡Gracias!